Oh yeah, otro cigarro, otro mensaje, otro café Otra llamada que no vas a responder Otra noche más que lloro por usted En esta semana suman como tres Llegas en la mañana aquí robándome Que te perdone que no vuelve a suceder Y yo cierro los ojos pues no quiero ver Los nuevos moretones que adornan tu piel Y yo necesito olvidarte Perdonarte ya no es una opción Y es que necesito cuidado Porque me rompiste el corazón Y es que tú no te mereces Que ellos me mueran por ti Yo te doy la vida Y tú solo me haces sufrir Te perdoné pa' de veces Y luego me arrepentí Ya sé que eres mala Y así te vas a morir Por eso yo no te perdono más Ni una más Ni una más Yo no te perdono más Ni una más Por eso yo no te perdono más Ni una más Yo no te perdono más Ni una más Baby tú no te mereces mi amor Aléjate de mí por favor No me llores ni me pidas perdón Que no vuelvas a cometerle ese rol Yo a ti te di lo que tenía Y lo que no tenía Solo te pedí un poquito de tu compañía Que me dejaste enamorarme Si no me quería Mamita toda ella está mía Y es que tú no te mereces Que ellos me mueran por ti Yo te doy la vida Y tú solo me haces sufrir Te perdoné pa' de veces Y luego me arrepentí Ya sé que eres mala Y así te vas a morir Por eso yo no te perdono más Ni una más Yo no te perdono más Ni una más Por eso yo no te perdono más Ni una más Yo no te perdono más Ni una más Yo no te perdono más Ni una más Sigue tu camino y no me molestes más No me busques ni me llames Que no voy a contestar Ahora tengo otra mujer Y la voy a respetar Yo te dije que un día te iba a olvidar Pa' otra pa' otra pa' otra Y esto es tu historia real Esto le pasa a cualquiera Eso le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene frontera Repartearon saludos a los presidentes Los soldados son soldados en la ley República Repartera Le quitamos la corona al rey Caminera Por eso Se acabó la mitad Me cogí pa' eso Calienta si no me molesto Y es que tú no te mereces Que yo me muera por ti Yo te doy la vida Y tú solo me haces sufrir Te perdono tan de veces Y luego me arrepentí Tú lo sabes Ya sé que eres mala Y así te vas a morir Por eso yo no te perdono más Ni una más Ni una más Ni yo no te perdono más Ni una más Por eso yo no te perdono más Ni una más Ni yo no te perdono más Ni una más Ni una Pauta, Pauta, Pauta RPM Music Papi Andamos Raider Lo partimos como un lápiz El bandolero Ernesto Loza Michelle y Taunti Lo más juro todo reparto AK47 huecos El Chulapa Mr. Presa Amor